Bien, Swift nos proporciona un tipo de dato lógico. Ese tipo de dato lógico es llamado bool. Bien, el tipo bool puede tener dos valores, true o false, verdadero o falso. Para declarar una variable o constante de tipo booleano, vamos a escribir lo siguiente. Primero de todo, declaramos una variable, le damos un nombre, por ejemplo, estado, y a continuación tenemos que poner el tipo de variable. El tipo va a ser bool. Bien, por lo tanto, hemos declarado una variable llamada estado que es de tipo booleana. Bien, y ahora a la variable estado le vamos a asignar un valor. Bien, para trabajar con booleanos, Swift nos proporciona dos valores constantes, true o false, verdadero o falso. Bien, por ejemplo, a estado ahora le vamos a asignar un valor true, o también podemos asignarle un valor false. Bien, también podemos declarar una variable de este modo. Declaramos una variable, le damos un nombre, por ejemplo, estado2, y a continuación le asignamos un valor, por ejemplo, true. Bien, aquí cuando hemos declarado la variable estado2, le hemos dado un valor. Como ese valor true es de tipo booleano, automáticamente Swift deduce que estado2 es una variable de tipo booleano. Bien, normalmente los booleanos se usan en sentencias condicionales, como es la sentencia if. Por ejemplo, vamos a escribir una sentencia if, a continuación ponemos una condición que será la variable estado2, y si este estado2 es igual a true, vamos a sacar por consola el siguiente mensaje, usuario conectado. Bien, como veis, el mensaje usuario conectado ha salido por consola, y eso es porque nuestra variable booleana estado2 tiene asignado un valor true. Si el valor fuera false, pues esta sentencia no se ejecutaría, y el mensaje no saldría por consola. Bien, vamos ahora con los operadores de comparación. A la derecha os muestro una imagen con todos los operadores de comparación que Swift nos proporciona. Todos los operadores de comparación van a devolver un valor booleano. Es decir, van a devolver un valor true o un valor false. Bien, primero de todo vamos a declarar una variable llamada num, y le vamos a asignar un valor, por ejemplo, el 10. Bien, pasamos al primer operador. Bien, este operador va a devolver true si los elementos a comparar son iguales. En caso contrario, devolverá false. Bien, por ejemplo, nosotros vamos a usar este operador para comparar el valor de la variable num con un valor, por ejemplo, el 5. Bien, como veis, el resultado de esta comparación es false, ya que el valor de la variable num no es igual al valor 5. Si este valor en lugar de 5 fuera 10, en ese caso, el resultado de la comparación sería true. Bien, este operador va a devolver true cuando un elemento sea diferente a otro. En caso contrario, devolverá false. Por ejemplo, vamos a comparar la variable num con un valor, por ejemplo, el 5. Bien, como veis, el resultado de esta comparación es true, ya que el valor de num es diferente a 5. Bien, este operador devolverá true cuando un elemento sea mayor que otro. En caso contrario, devolverá false. Bien, por ejemplo, vamos a comparar el valor de la variable num con un valor, por ejemplo, el 3. Bien, el resultado es true, ya que num es mayor que 3. Bien, este operador devuelve true cuando un elemento es menor que otro. En caso contrario, devolverá false. Por ejemplo, vamos a comparar el valor de la variable num con el valor 5. Bien, en este caso, el resultado es false, ya que num no es menor que 5. Bien, este operador va a devolver true cuando un elemento sea mayor o igual que otro elemento. En caso contrario, devolverá false. Bien, por ejemplo, vamos a comparar el valor de la variable num con el valor 4. Bien, como veis, el resultado es true, ya que num es mayor o igual que 4. Bien, este operador devolverá true cuando un elemento sea menor o igual que otro elemento. En caso contrario, devolverá false. Por ejemplo, vamos a comparar el valor de la variable num con el valor 10. Bien, como veis, el resultado es true, ya que num es menor o igual que 10. Bien, también podemos comparar otro tipo de datos. Por ejemplo, podemos comparar dos strings. Bien, solo podemos comparar tipos de datos los cuales sean permitidos por el operador en concreto. Por ejemplo, en este caso concreto, este operador permite comparar elementos de tipo string, como son José y Laura. Bien, pero tener cuidado porque hay operadores que no permiten comparar determinados tipos de datos. Bien, los operadores de comparación también nos permiten comparar tuplas. Bien, con Swift, por defecto, podéis comparar tuplas que contengan hasta un total de 6 elementos. Bien, para comparar dos tuplas, estas tuplas tienen que tener el mismo número de elementos y el tipo tiene que coincidir. Bien, por ejemplo, vamos a comparar dos tuplas. Vamos a escribir la primera tupla, que tendrá tres elementos. El primer elemento va a ser de tipo entero. El segundo elemento va a ser de tipo string. Y el tercer elemento va a ser de tipo booleano. Bien, a continuación tenemos que poner un operador de comparación, por ejemplo este. Y para finalizar, vamos a escribir la segunda tupla. Por ejemplo, el primer elemento de la tupla va a ser de tipo entero. El segundo elemento de la tupla va a ser de tipo string. Y el último elemento de la tupla va a ser de tipo booleano. Bien, como podéis observar, las tuplas tienen el mismo número de elementos y sus tipos de datos coinciden. Bien, como podéis ver aquí, el resultado de la comparación entre estas dos tuplas es false. Bien, en Swift, la comparación de tuplas se realiza de la siguiente manera. Se empieza a comparar de izquierda a derecha hasta encontrar dos valores que no sean iguales. Cuando se encuentran estos dos valores que no son iguales, se comparan según el operador de comparación que hayamos indicado. Y el resultado de esta comparación va a ser el resultado final de la comparación entre las dos tuplas. Bien, en este caso concreto, comparamos primero los elementos 2 y 3. Como estos elementos son diferentes, se va a realizar la comparación de estos elementos según el operador de comparación que hayamos indicado. En nuestro caso, este operador. Por lo tanto, se va a comparar que 2 sea igual a 3. Y como eso no se cumple, el resultado es false. Por lo tanto, el resultado de la comparación entre las dos tuplas va a ser false. Bien, a continuación os voy a mostrar más ejemplos de comparación entre tuplas para que lo entendáis mejor. Bien, empezamos con el primer ejemplo. Vamos a comparar si esta tupla es menor que esta tupla. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Empezamos de izquierda a derecha. Bien, 3 se compara con 3. Si son iguales, pues pasamos al siguiente elemento. El segundo elemento, 4, se compara con 5. Bien, en este caso, como 4 es diferente que 5, entonces se realiza la comparación. ¿Qué comparación? Pues la comparación según el operador de comparación que hayamos puesto aquí. ¿Vale? En este caso, este operador de comparación es menor que. Por lo tanto, la comparación es la siguiente. 4 es menor que 5. Bien, y el resultado de esta comparación es true. Y ese resultado va a ser el resultado final de la comparación entre las dos tuplas. Entonces, la comparación ya terminaría aquí, ¿vale? En el segundo elemento. Ya no va a saltar a comparar el tercer elemento. Bien, pasamos al segundo ejemplo. 3 se compara con 3. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, pasamos al siguiente elemento. El string Jose se compara con el string Jose. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, pasamos al siguiente elemento. 5 se compara con 5. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, pasamos al siguiente elemento. Pero, en este caso, ya no hay más elementos. Bien, por lo tanto, las dos tuplas son iguales. ¿Y qué pasa aquí? Y aquí va a devolver true porque este operador es un operador que compara la igualdad. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, en el ejemplo 3, es prácticamente lo mismo, pero el operador de comparación es diferente al igual igual. Por lo tanto, 3 se va a comparar con 3. Son iguales. Jose con Jose son iguales. 5 con 5 son iguales. Y, por lo tanto, las tuplas son iguales. Por lo tanto, el resultado va a devolver false, ya que este operador no compara la igualdad. Bien, en este caso concreto, los operadores que devolverían un true serían el operador igual igual, el operador mayor o igual, o el operador menor o igual. Bien, y ahora vamos al último ejemplo. 3 se va a comparar con 3. ¿Son iguales? Sí. Pues pasamos al siguiente elemento. Jose se va a comparar con Jose. ¿Son iguales? Sí. Pues pasamos al siguiente elemento. 2 se va a comparar con 5. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, vamos a realizar la comparación entre estos dos elementos según el operador de comparación que hayamos puesto. En este caso, el operador es menor que. Por lo tanto, la comparación va a ser 2 es menor que 5. Bien, y el resultado de esta comparación es true. Por lo tanto, el resultado final de la comparación entre estas dos tuplas va a ser true. Bien, pues hasta aquí el tutorial. Dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!